Aquí nos baña, a ver, aquí está todo revuelto. A ver qué nos dan éstos. A ver, a ver, vaya ahí roc, vaya ahí roc. Ahí va, Bruce. Pasó, pasó ahí. A ver si cae el rastro, parece que sí. A ver. A ver, pasa ahí, a ver, a ver, ya va ahí. Ya va ahí. Vamos. Vamos, pequeñita, vamos. A ver, ya está. A ver, a ver, a ver qué debemos coger por ahí, vea. A ver, a ver qué debemos coger por ahí, vea. A ver, a ver qué debemos coger por ahí. Pasó ahí, bonito, pasó ahí, pasó. Muy bien, ahí van, ahí, sí, Bruce. Vamos. El baño ahí. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, ¿qué nos hace ir? ¿Qué nos hace ir? A ver, ¿dónde vais? A ver, ¿dónde vais? ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! y de ahí 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 ahí ¡Venga! ¡Venga! ¡Vay! 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 ¡A ver! ¡Ay, pequeño! ¡A ver! ¡A ver para donde voy! ¡Venga! ¡Desparación! ¡Venga! 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 ¡Hasta que no entupemos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! 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 ¿Qué? Vamos, venga. Vamos. Por ahí ya se veis. Ay, que vas en liadas todos, carayos. Aquí no va, pero no sé. Vamos, vamos. Vamos. Venga. Venga, venga. Venga, venga, vamos. Venga, venga. ¡Dobá, ya! ¡Dobá! ¡Oye! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Cabalpí! ¡Se te guardias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que por ahí anda! ¡Vamos! ¡Si pasa lo mal, cabrón! ¡Que te da baile aquí! ¡Vamos! 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 Estoy metido en un celular de este semente A ver, vamos Ahí hay yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no